Y no me importa quién comparto Como todos los días Porque tú eres que vivas Que el reloj de su vida ¡Hey! ¡Hey! Yo seguí hace que el gira Martín ¡Ahhh! Queremos agradecer desde tu corazón a toda mi raza Este periodo siempre nos ama en los sonidos de este lado No se olviden que en cualquier parte que antes siempre estén orgullosos de ser mexicanos. ¡De vida, México! Un saludo a toda mi raza, de todo el estado de Puebla, amigos. Saludos. Llego de ti a mi raza. Llego mucho a los viejones. Hagan un abrazo a su mamá. Yo sé que ya se quieren que me caiga ahora sí. ¡Una caca de olvida! ¡Una caca de olvida! ¡Una caca de olvida! ¡Una caca de olvida! ¡Y se acerca el dinero! ¡Una caca de olvida! ¡Me encantan las mujeres! ¡Una caca de olvida! 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 La suerte muchos colores y en todas las que existen esta sonrera La suerte por cerón para los muchos colores Como tu bota del brazo, que no la pierna con tu mar Para sentir contigo, con sus lágrimas sentidos Cuando se puesta la rabia, yo soy girador Pues un capa de ubicón, que me camina el mandador Por eso le doy de noche, siempre ando muy bien armado Cuando se llega la rabia, yo soy girador Pues un capa de ubicón, que me camina el mandador Por eso le doy de noche, siempre ando muy bien armado Ya con esta y me despido, me voy para el extranjero Llevo las pilas de flores, para mis amigos los vuelos Cierro, lo he, por mi beso, por seguirme al dinero Vamos a mis amigos, gracias, gracias, gracias Antes de podernos queramos agradecer a todos ustedes Por un año mas, por un año mas de apoyo múltiplo al terminador Ya ha estado con otro año Nos vamos pasando en el primer mes y 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